¿Qué te pasa? Me llevaron a curar. ¿Te dolió? Me asusté, vale. Me impresioné mucho. Chica, tengo lo negado alterado. Estoy con lo bajo conmigo. ¿Qué pasa? ¿Cómo te vas a acobardar así, ah? Me gusta verte así, mi amor. Mira, tienes que estar tranquila, serena. Chica, es que todo fue tan... tan diferente de lo que ha sido mi vida hasta ahora. Tú eras tan feliz, tan despreocupada. Para mí las enfermedades, el dolor, la miseria y la desgracia no tienen ninguna importancia. Chica, ¿por qué me está pasando esto a mí ahora? Hola. Gracias. Yo... Yo voy abajo a tomarme algo. Hasta luego. Hasta luego. Chau. Chau, mamá. Hola. Hola. Mira lo que te traje. Ah, gracias. ¿Qué es? Te ayudo. Chau. Ay, chocolate. Bien. Espero que... que puedas comerlos, ¿eh? Sí, sí, ya puedo comer de todo. Gracias. ¿Y cómo te sientes? Mejor, bastante mejor. Ay, Alejandro, antes que se me olvide, abre ahí la gavetita. Saca un sobre. Es la invitación para la boda de Cristina. Pedí una para ti. Yo... Lo siento, inocencia. Lo siento, pero... bien sabes que no... no puedo asistir. Sí, sí, yo sé, eso me dijeron. Pero bueno, de todas maneras, yo quería dártela. Yo espero ir. Manuel, ¿por qué me miras así? Por nada. Sencillamente te miraba. Estoy fea, ¿verdad? No. Yo sé que estoy fea. ¿Terminó con la selección de los tejidos? Sí. Cristina, hija. Quiero hablar contigo. ¿Usted irá? Luis Alfredo estuvo aquí. Dio la invitación de tu boda. Está destrozado, Cristina. Yo no me caso para hacerlo sufrir. Yo me caso porque quiero organizar mi vida. Y tratar de ser feliz. Pero, hija, no lo vas a hacer, hija. Porque tú todavía lo sigues queriendo. Ustedes dos se siguen queriendo. Hija. Quiero, quiero apelar por última vez a lo que hay dentro de ti. A tu verdadero sentimiento. No des un paso que después no puedas echarte para atrás. No cometas un error irreparable. No te unas a un hombre a quien no amas. No te cases con Adán, Cristina. ¿Por qué le dices eso, Victoria? ¿Por qué le estás dando ese consejo a Cristina? Estoy tratando de evitar que haga algo de lo que yo sé que al fin se tendrá que arrepentir. No tienen ningún derecho a querer separarla de mi hijo. Ella es mi hija y yo la estoy defendiendo. Victoria, ¿no te parece que es demasiado tarde para asumir el papel de madre con Cristina? Yo solamente quiero su felicidad. Y no merezco que usted me trate de esa forma. Victoria, me estoy dando cuenta de que no se te puede dar demasiada confianza. Empezaba a tenerte consideración y hasta un poco de lástima. Y resulta que tú estás tratando de separar a Cristina de mi hijo. Pero, Vivian, por favor entienda. No entiendo, Victoria. Lo único que entiendo es que Adán es mi hijo. Y tengo derecho a defender su felicidad. Vamos, Cristina. Adán es mi hijo. ¿Hola? Hola. ¿Zoraida y Cristina? No ha venido. Ah, que estaba en la calle y quise ver si estaba por aquí. ¿Y esa campana? Es el regalo de Antonia y Fonseca para la boda. Ah. ¿Zoraida, qué te pasa? ¿A mí? ¿Nada? Por favor, Zora. ¿Te pasa algo? Dime, ¿qué? ¿Qué te género? No, no me pasa nada. ¿Pero cómo que...? Mira, te conozco muy bien. Acuérdate que yo te conozco muy bien y no me gusta verte triste. Bueno, debe ser por lo de los inocentes. Zora. Zora, no me gusta verte así. Me duele. Perdón. ¿Tara? Por favor. ¿Tara? 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 Por favor, escúchame. Zora. Zora. Perdóname. Perdóname de verdad. Discúlpame. No sé lo que pasó. Terrible. Chico, es terrible. Lo que hemos hecho. Tú me besas. Zora. Zora, por eso. Dios mío, Dios. Zora, perdóname de verdad. Yo no sé lo que pasó. Cállate, chico, cállate. Por favor, fue... No, dígame. Zora, Zora. Zora, perdóname de verdad. Fue, fue... Fue algo que me nació. Fue... Fue algo incontrolable. Escúchame, fue algo incontrolable. No te pongas así. Fue algo incontrolable. Fue algo que... Zora. Zora, escucha. Yo no lo hice con ninguna mala intención. ¿Entiendes? No fue ninguna mala intención. Me salió. De verdad, me salió. Por eso te pido... Por favor, discúlpame. ¿Qué hicimos a Cristina, chico? Sí. Fue, escucha, ya. Yo entiendo, entiendo. Por favor, no fue con ninguna mala intención. Fue... Perdóname, perdóname. ¿Cómo te voy a perdonar, Vale? ¿Cómo te voy a perdonar si no me puedo perdonar a mí misma? Zora, discúlpame. Lo que decimos a ella, a Cristina, ¿vale? Lo que decimos a ella, a Cristina, ¿vale? Lo que decimos a ella, a Cristina, ¿vale? La traicionamos. Yo... Esa vez, chico... Yo... Por favor, entiende. ¿Me entiende? Tú... Zora, tú... Yo... Nosotros... ¡Nosotros nada! Tenemos que olvidarnos de esto. Tenemos que olvidarnos de lo que pasó. Olvídalo, ¿verdad? Lo que... Yo... ¿Ah, estabas aquí? ¿Y esto? Ah, eh... Un regalo. Un regalo. ¿De quién? De Antonia. Ah, fíjate. Tu mamá no pensó en este detalle. Una campana de arroz. Es una tradición para... Para que los novios sean felices. Oh, sí. Yo terminé de... De entregar las invitaciones. Me quedaron estas. ¿Tú vas a necesitar una más? Yo quiero una para la abuela. Sí. Sí, sí. Bueno, también tengo que pensar en las monjitas del asilo. Tantos detalles, ¿verdad? Todo lo que se necesita para una boda. Ahora falta la despedida. Ah, por cierto, ¿sabes quién me va a hacer la despedida? ¿Quién me la está preparando? Sorita. Ella me está haciendo la despedida de solteras. Yo no voy a ir, Darío. No voy a ir ni a la despedida de solteras ni a la boda. Bueno, Eli. Cristina me dio esa tarjeta para ti y me dijo que... Luego hablaría contigo. Tío, ¿cómo crees tú, chico? ¿Cómo crees tú que yo voy a ir a esa baza, a ese matrimonio? Ella es tu hermana. Sí. Pero Luis Alfredo también es mi hermano. Y yo sé lo que para él significa este matrimonio. Sí, pero... Escucha, Darío. Yo estoy segura que si yo me presento allí... Yo la veo a ella unido a otro hombre. Chico, se me van a salir las lágrimas. Me voy a echar a llorar. Yo te comprendo, Eli, porque a mí me pasa casi lo mismo. Luis Alfredo es mi amigo. Es mi hermano. Y yo sé lo que él está sufriendo, de verdad. Y para mí sería muy duro aparecerme en esa boda. Muy duro. Bueno. Habrá que hablar con Cristina y... pedirle que ella nos excuse. No, chico. Toma. Llévatela. No quiero verla. Se le vale. Cuántos problemas. Tristezas. La verdad es que ella, yo estoy cansada de tanto rollo, dale. ¿Quién es? Bueno, vale que entren. Señorita, tiene cita. Son sus amigos. Sí. Dile qué pasa. Pásen adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo estás? Bien, vale. Hola, vale. Hola, vale. Mira, ¿y cómo te va? Bueno. Aquí. ¿Qué hubo? Bien. Pero bueno, siéntese, ¿vale? Yo estoy bien aquí. ¿Sabes? Marcelo y yo estuvimos pensando. Concha, le hace tiempo que nos venimos a visitar Eliana. Y bueno, decidimos pasar por aquí a fastidiarte un rato. No fastidiarme. Chica, no digas eso. Si me viene todo lo contrario. Mira, llegaron justo como... caídos del cielo conmigo. Yo estaba aquí, bueno, con tantos problemas. Algo deprimida. Deseando distraerme con algo para olvidar. Y bueno, llegaron ustedes con su nota. Me alegro. Qué bueno que se nos ocurrió. Sí. Mira, la verdad es que me tenían olvidada. No, no, no. Momentico. Eso sí que no. Nada de olvidada. Bueno, aunque no nos veas por aquí tan a menudo, siempre estamos pensando en ti. Y mucho. De verdad, Marcelo. Claro. Fíjate que hasta me sirve de inspiración para mi música. No puede ser, chica. Claro, de verdad. Bueno, como eres una muchacha así, tú sabes, con tu problema. Eso mueve la fibra, la inspiración a un artista. Qué ciudadana. Marcelo, ¿por qué no tentas algo? No vayas, sí, sin música. Ah, pero tengo algo que te puede gustar. Un demo que hice. Sí, sí.